hola qué tal amigos soy mandy pero eso ya estamos en publiciteando como de costumbre y lo mejor de lo mejor lo tenemos aquí siempre lo dicho yo estoy en hasta modo grillo por ti pablo gracias mandy siempre por la invitación por estar siempre ahí para hacer estas cosas por mí bueno esto es te lo agradezco toda mi vida le cambiamos el nombre que la etiqueta no no mira pesa pesa que tanto que orgullo que siente que se siente pesa más que mi conciencia si mira pablo ya tenemos el grande estamos trabajando súper bien pero ahora que viene de pablo rodríguez bueno viene trabajar duro para 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 conseguir más para conseguir más más reconocimiento este de parte de más que todo mis seres queridos a mí me encanta que mis seres queridos me a veces me que me digan que está mal no esto no y ellos me ayudan porque yo sé que ellos lo hacen con cariño pero si haces caso y sea si yo soy el músico la mayoría de las veces hago hago caso la mayoría de las veces no te voy a decir que siempre pero nada esto es un fruto de mucho trabajo muchas noches sin dormir mucha mucho desánimo bastante pero bueno se llegó en ese desánimo que haces nada yo simplemente dejo que pase trato de concentrarme en otra cosa de despejar mi mente porque sé que si hoy estoy desanimado yo sé que mañana va a ser distinto fíjate lo de las animando que estaba que se trajo el grame pero eso lo más importante señores bueno siempre es en ver con quién voy a trabajar ahora con quién vamos a trabajar si luis fernando te dio la oportunidad de tener esto en tus manos ahora que viene con que fit o algo yo estoy abierto a trabajar con quien sea yo siempre trato de dejar una huella y te lo digo yo no nunca nos imaginamos tener en tener un grame con este disco porque todo lo hicimos del cariño del amor este será que éramos por éramos pura gente fuera una familia lo que los que trabajamos en este disco y nunca nos imaginamos que ya la nominación fue sorpresa ya al momento de ganarlo ya es una bendición entonces bueno lo que queda es celebrar agradecer siempre y bueno echa para adelante y seguir trabajando claro que sí cuando tenemos algo tuyo por allí como nos tienes acostumbrados mira a mí me encanta tenerte porque contigo me estrené el publiciteando y sigo aquí me encanta me encanta esa información este bueno vengo con varios temas estoy tratando de planear un lanzamiento mensual ya quiero mostrar muchas de mis canciones yo siempre estoy mostrando en instagram muchas canciones pedacitos de canciones entonces yo creo que es momento de ya sacarlas a la luz y bueno que tratar de que llegue a oídos de muchas personas porque sé que pueden conectar con ella un nombre específico de algún tema próximo justo tiempo me gusta me gusta ese nombre espérame también me gusta hay otro que nunca he mostrado muy poca gente lo ha escuchado se llama pasaporte todavía no lo he no lo he no lo he mostrado en ningún lado esta canción la escribí con orejo él se sentó conmigo un día que llegó el estudio allá en miami y bueno le mostré le conté un una historia que me estaba pasando en ese momento y nada nos sentamos nos pusimos a escribir y salió una belleza de tema que estoy seguro que cuando lo escuchen van a conectar bastante sobre todo las personas que están afuera que tienen que tienen que tienen un amor un familiar aquí en venezuela echándole un camión para avanzar y no y nunca atrasarse entonces van a conectar bastante con esa canción porque ya yo yo me acuerdo que el momento que se la canté a la persona que se la hice que es mi novia y bueno yo no pude ni mirarla en el teléfono porque se me salen las lágrimas y yo dije bueno si esto pasó es porque porque hay algo si ya hubo un clic allá ya ya es como lo que estaba diciendo ya cuando yo hago clic con la canción con la letra ya es mucho más fácil o creo que es más oportuno que las demás hagan clic con esta canción primero quiero conectar yo para que la gente conecte después claro que si ustedes tienen que estar justo a tiempo para esperar ese pasaporte cierto mira pablo bueno muchísimas gracias de verdad por tenerte el tiempo para atendernos y por supuesto despide de las cámaras también de mi gente de publicidad bueno muchas gracias a mi gente de publicidad no por acompañarme en este momento tan especial para mí estoy muy feliz de que esté aquí de verdad esto es un momento que lo estoy compartiendo con gente que de veras me apoya me quiere así tal cual como yo le doy ese cariño también claro que sí bueno ya yo no tengo más nada que decir yo me voy con el gran me voy con pablo él me produce me llevo el premio esto fue publiciteando